Carlos es Magíster en Ciencias, Química Orgánica y Biológica de la Universidad de Sao Paulo. Licenciado en Ciencias, Convención en Química de la Universidad Nacional de Ingeniería de nuestra Facultad. Es investigador especializado en el área de biomateriales poliméricos, perteneciente al Laboratorio de Investigación en Biopolímeros y Metalofármacos. Es docente de la Facultad de Ciencias de la Escuela de Química de la Universidad Nacional de Ingeniería. Max, hoy nos va a presentar una charla respecto a la liberación de fármacos en biopolímeros. Bienvenido, Max. Y muchas gracias a ti, Max. Gracias por la invitación. Bueno, voy a hacer esta charla, de repente, en poco tiempo, para todo lo que tenemos, somos de la casa y tenemos una actividad interesante de invitados. Y bueno, agradezco la oportunidad por la participación y de repente mostrar un poquito de lo que hacemos en LibitMed respecto a la liberación de fármacos. Bueno, para empezar esto... Ahí está. No. Bueno, siempre empezamos de repente como aquí a preguntar, que localmente muchos de nosotros alguna vez nos hemos hecho, es de qué sucede como un fármaco con ingresa a un organismo, a nuestro cuerpo, ¿no? Dentro de los diversos sistemas de liberación o de los diversos sistemas de administración, tenemos, dependiendo de cuáles, hay una implicancia de repente dentro de nuestro propio organismo. Por ejemplo, tenemos las administraciones orales, las administraciones intravenosas, las administraciones intravusculares, aunque tienen cierto tiempo, tardan cierto tiempo en llegar al órgano, al tejido en el cual va a aplicar su efecto farmacológico. Dentro de este hay una diversa cantidad de procesos que pueden generar una pérdida en la concentración del fármaco, haciendo que solamente un porcentaje menor pues llegue al objetivo. Para ello, pues lo que actualmente convencionalmente se da es la entrega del fármaco en repetidas dosis, dado que una entrega una cantidad a cuatro horas, ocho horas, dependiendo del fármaco, esto puede de alguna manera hacer que el máximo nivel permisible para el cuerpo humano algunas veces sea superado, ¿no? Y después uno tenga que repetir las dosis. Eso también puede generar casos de que no necesariamente es selectivo, ¿no? Puede tener cantidad de fármacos indiferentes. Entonces, lo que busca el área de administración de fármacos, uno de los objetivos es generar matrices que puedan tener un intervalo terapéutico bastante prolongado, haciendo que se reduzca el número de dosis, ¿no? Y que pues de alguna manera también se pueda focalizar la cantidad de fármacos que pueda llegar a un lugar específico. Entonces, en este caso, pues los biomateriales juegan un papel importante. Nosotros lo clasificamos básicamente en metálicos, cerámicos y poliméricos. En nuestro caso, trabajamos con biomateriales poliméricos de origen natural, los biopolímeros, y de origen sintético también. Entre ellos tenemos, pues, diferentes presentaciones. Los aquí, que son los gelatínicos naturales, nylon, poliáceo láctico, entre toda una gama de polímeros sintéticos, ¿no? Hay que reconocer lo importante para estos materiales es que cumplan ciertas características, como lo que tiene que ser biocompatibles, no tiene que ser tóxicos, tiene que ser reabsorbibles, en el caso de los poliméricos, ¿no? Haciendo que su papel en el organismo sea bastante eficiente, ¿no? Dada la aplicación que van a tener. Lo que hacemos en el grupo básicamente es tratar de incorporar cierto fármaco dentro de una matriz polimérica y después estudiar su liberación, ¿no? Para este caso, pues, tenemos algunos modelos cinéticos que también tratamos de alcanzar al final de los estudios una vez que se ha hecho la liberación, ¿no? Y poder ver, pues, cuál es la cinética de ellos y cómo se desempeña por a cada sistema que se va a realizar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora más o menos es una recopilación de lo que hemos estado trabajando desde los inicios, los primeros trabajos que se hicieron en la Facultad de Liberación de Fármacos hasta los que se están haciendo actualmente. Entonces, uno de los primeros trabajos es el estudio de liberación de antoesianinas en películas de quitosano de polifosfato, ¿no? Para este caso, nosotros empezamos, pues, con una matriz, esta fue una matriz, una película, ¿no? Para este caso se utilizó el biopolímero, pues, quitosano, es uno de los más utilizados en nuestra facultad, ¿no? La fuente es de camarón, ¿no? O exoesqueleto de los crustáceos, pues, cangrejos también, o adquirido de margen, ¿no? Y el agente reticular de fuetripolifosfato. Bueno, este es por el lado de la matriz, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta también cuál es la especie que se va a absorber o la que va a estar incorporada dentro de esa matriz. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de los, en este caso, se utilizó extracto de altosianinas del maíz morado y, pues, los resultados fueron más o menos que se encuentran por aquí, ¿no? Esta es una de las curvas de liberación finales, para las cuales se estudió el tiempo, el porcentaje de reticulación en función de una película de quitosano, ¿no? Y se estudió la liberación. Se tenía, pues, como se esperaba, mayor reticulación, mayor porcentaje, tenías una retención en la liberación. De repente, uno de los inconvenientes aquí en este caso, o de los temas a resaltar, fue que el porcentaje de liberación llegó solamente, por ejemplo, hasta un 30%, ¿no? Y uno se indica que hay una gran cantidad de fármaco que se queda incorporado dentro de la película y no sale. Probablemente sea por las interacciones que se tengan con quitosano, dado los, las arminas, los hidróxidos que tienen en ambos, en ambas sustancias, ¿no? Bueno, y otro trabajo, ¿no? Uno también en este campo, ya saliendo de las películas, fue la liberación de un complejo cobre metronidazón. Si bien es cierto, acá la matriz era no una película, era una esfera. Los polímeros fueron iguales, fueron básicamente la misma composición, o sea, no el polifosfato, en la fuente también fue la misma. La diferencia está en, de repente, el primero la matriz y el otro era el tipo de complejo que se trabajaba, el tipo de molécula de estudio, ¿no? En este caso, si ustedes saben, tiene dos áreas. Tiene los biomateriales, la parte polimérica, ¿no? Y la parte de la producción de meterofármacos, ¿no? En este caso, este fue uno de los primeros intentos de poder incorporar un meterofármaco a uno de los polímeros y estudiar su liberación, que tuvo una respuesta, sí, teníamos una liberación, pero de repente deja también algunos puntos para seguir trabajando, ¿no? Por ejemplo, aquí la liberación de, muchas de estas liberaciones coinciden mucho con el perfil del fármaco solamente, indicándonos que posiblemente el cobre esté incorporado dentro de la matriz y se llega a adherir y no sale, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, indica que también hay una necesidad de repente de estudiar o ver más específicamente cuál puede ser la acción del cobre como para evitar de repente esa incorporación, porque la idea es que se mantenga el complejo como tal, ¿no? Y no, de repente no se destruya solamente, no se salga solamente el fármaco, ¿no? Así que todavía hay bastante trabajo que realizar por acá. Otro estudio, en otra matriz, por ejemplo, aquí tenemos una liberación de ácido pícrico en nanopartículas de quitosano colágeno. También se puede hacer ese tipo de sistemas, están en suspensión, ¿no? Acá se trabajó con quitosano, con colágeno, a partir de las fuentes de tomo de calamar y tendón bovino. No hice trabajo con una molécula de estudio, ácido pícrico, ¿no? En este caso, lo que se obtuvo fue una liberación, sí, del ácido pícrico dentro de las nanopartículas. Se obtuvo una retención en el caso del colágeno con quitosano, ¿no? En la curva de liberación final. Comparado a que se hizo también un trabajo, una comparación con una nanopartícula de quitosano queratina, ¿no? Observando, bueno, que se tiene una retención en el caso del colágeno, probablemente por la triple hélice del colágeno se tiene una retención con una ácido pícrico. Acá hay que observar también que el agente reticulante fue tripoli-fosfato de sodio. En el agente reticulante hacemos referencia a esa molécula que sirve para generar una interacción un poco más específica entre dos cadenas, aumentando las propiedades mecánicas de ellas. Y si, ya lo han percibido en los trabajos anteriores, ya se ha trabajado también con tripoli-fosfato de sodio, no con polianión. Esos fueron algunos de los trabajos ya realizados anteriormente. Dentro de los trabajos ya aproximándonos a la actualidad, quiero resaltar este trabajo porque fue, no fue una tesis, fue un trabajo de iniciación científica, no de uno de sus compañeros de pregrado, ¿no? Él está trabajando en otra tesis ahora. Por ejemplo, es el trabajo de obtención de quitosano. Es importante porque a partir de todos los quitosanos anteriores eran básicamente adquiridos de mar. Pero estos de aquí fueron extraídos por nosotros mismos dentro del grupo a partir de pluma de calamar, toxil y crujillas, no para obtener, pues, el quitosano que todos conocemos, ¿no? El proceso tiene un gran aporte dado que se ha reducido el número de etapas dada la fuente que ha cambiado en un proceso natural de obtención de quitosano. Bueno, pues, se tiene dos procesos anteriores acá, a este. Tenemos la desmineralización y la despigmentación. Procesos que, pues, reducen el porcentaje de obtención de quitosano y, pues, bueno, eso, en este caso, se ha reducido y se ha hecho un poco más simple. Entre los polímeros que hemos tenido, las diversas muestras, tenemos, por ejemplo, unas masas de los polímeros molares. Es un aporte. Otro trabajo que significa actualmente lo que vamos trabajando es la preparación de esponjas de colágeno con alcohol polivinílico, la fuente es el centro bovino, y se está trabajando también con el biopolímero colágeno. El agente reticulante, en este caso, es otro polímero, el alcohol polivinílico, con el cual, pues, se ha hecho unas esponjas de quitosano. Perdón, de colágeno. No. Estas son matrices que tratamos de poder cargar amoxicilina. Todavía no hemos llegado de esta parte, pero sí tenemos ya algunas pruebas preliminares. Esto ha sido presentado en un proyecto único, en un proyecto 2, me parece. Y, bueno, estamos trabajando en la tesis hasta, pues, el tema de la pandemia, ahora que nos tiene a todos, de repente, la expectativa, ¿no? El objetivo en realidad es lo que tenemos durante los avances. Ya tenemos esponjas, estamos caracterizándolas y optimizándolas. Queremos llegar a hacer una liberación de amoxicilina en esponjas de colágeno que contengan nanopartículas de óxido de zinc, ácido único, ¿no? Dado que este también es otro nanocargador que puede ser utilizado para cargar amoxicilina, pues, vamos a ver la diferencia, pues, cuando están incorporadas con las esponjas y cuando no lo están. ¿No? Hay un trabajo más que quiero mencionar acá, que es este, de un compañero, un colega de nosotros, de, que ha hecho su posgrado en la Universidad de Campinas, ¿no? Bueno, que también va a aportar, obviamente, algo en ese trabajo, en lo que es la simulación dinámica molecular. Dado que, si se han dado cuenta, en todos los trabajos anteriores había, de repente, dado los resultados de la implicancia de las investigaciones, a veces se tienen cosas por mejorar. Temas, por ejemplo, como que algunas veces hay mucha retención del fármaco, como en el caso de la película, o se tiene, por ejemplo, la alteración de la estructura de un complejo, ¿no? Esto de repente se puede asimular por dinámica molecular. Él es trabajando ahorita como una especie, bueno, es para el trabajo que está haciendo más o menos complicado, aunque para nosotros puede implicar de repente cosas sencillas. La idea es que vayamos yendo hacia objetivos un poco mayores. No vamos a empezar de repente con un monómero. El monómero que utilizaré dentro de la programación que se está haciendo en el software LAMP y Telepoli es un de quitosano. Se han juntado dos monómeros y a lo menos formado una nanopartícula. Vamos a ver la interacción de esa nanopartícula con un operador de quitosano dentro del agua. Dentro de los primeros resultados que se han podido obtener, están, por ejemplo, las interacciones iniciales. Hasta los primeros 40 a 45 micosegundos, pues se tiene que la interacción inicial de quitosano y agua es bastante similar. Pero una vez pasado los 40 micosegundos, 45, 50, pues ya se tiene una estabilización dentro del quitosano y el agua. La menor energía. Comparado con la interacción quitosano-quitosano. Cosa que eso en el tema experimental, pues se puede traducir en el chamén. Los que trabajamos en esta área, vemos en el proceso de resolución, se tiene que quitosano atorbe agua y empieza a aumentar su volumen. Ese es uno de los parámetros también que se utiliza. Entonces la idea es poder correlacionar esto con lo que usualmente se trabaja. Este de repente es uno de los modelos que estamos trabajando ahorita. Acá hay una nanopartícula de quitosano de unos 12 monómeros que es lo que se ha establecido. En unas 10 mil moléculas de agua acá, más o menos de 20 a 50 años de tamaño. Todavía estamos trabajando en ello. Por lo pronto, hasta lo que se ha visto, las interacciones de las aminas con el agua, los hidroxilos con el agua son bastante similares. Se podría decir que no hay una preferencia en esas dos interacciones. Y bueno, esperamos que se pueda traducir en los futuros estudios de simulación de algunos fármacos con algunos polímeros. De repente empezar a cambiar, quizás no una matriz hidrofílica, de repente una hidrofólica. Y probarla con un fármaco específico para alcanzar el objetivo de tenerla dentro del intervalo terapia. Bueno, gracias por la presentación. Y la atención de todos. Queda a la prueba de ustedes, síntomas, ¿no? De todo lo que significa para mí, lo que significa para muchos. Soy también de esta escuela. Y bueno, las instituciones involucradas en esos trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias, Más, por tu presentación. Estamos muy agradecidos. Por favor, quédate un poquito más porque después de la charla que sigue se van a hacer las preguntas, según la programación. Ya, muchas gracias. Continuando con la presentación, ahora tenemos desde España al doctor Juan Dávalos Prado. En su presentación, antioxidantes y la química computacional. El doctor Juan Dávalos Prado es doctor en ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Licenciado y magíster en física en la, en nuestra universidad, en la Universidad Nacional de Ingeniería, en nuestra facultad, nuestra querida facultad. Actualmente es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de, en Madrid, España. Tiene una participación en veinte proyectos de investigación, diez internacionales, tres como investigador principal, dos, incluidos dos de cooperación con la UNI, con FinCIT, hasta el dos mil dieciséis, y otros programas en estancias cortas de investigadores para peruanos residentes en el extranjero. Tiene ciento veintitrés artículos publicados, ¿sí? Con alto índice. Trabaja en las líneas de investigación de termo, termoquímica y termofísica de compuestos orgánicos e inorgánicos, reactividad y energética de moléculas neutras, iones y radicales moleculares en pase gas, con técnicas experimentales y cálculos computacionales. También en dinámica de fotodisociación de especies orgánicas y organometálicas, en estructuras de fragmentos macromoleculares mediante espectrometría de masas de alta resolución, y en química atmosférica, dinámica y cinética de reacciones con contaminantes atmosféricos en fase gas. Bienvenido, doctor Juan Dávalos. Muchas gracias por su participación. Ya está usted con la presentación. Le doy paseo para aquí. Muy amable. Realmente estoy en Ayacucho, aquí en Perú. Yo trabajo en Madrid. Sí, estoy desde febrero, ¿no? Hasta todo este tiempo. Entonces, nada, pues, simplemente Julio Barrios, el que tenía que dar esta charla, él ha tenido un percance en Chile, entonces voy a tomarme la licencia, con mucho gusto de hablarles sobre antioxidantes poligenólicos y la química computacional. Miren, los antioxidantes están de moda, los frutos rojos, una fuente buena de antioxidantes, hay muchísimos alimentos con esas propiedades antioxidativas. Un antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. Entonces, la oxidación, como ustedes bien saben, es una reacción química que implica la transferencia de electrones de una especie, ¿no? A un agente oxidante, ¿no? Entonces, en las reacciones de oxidación reducción, es muy conocido, ¿no? El reductor, el reductor se oxida, ¿no? Coministra en electrones, pasa al oxidante que se reduce y las reacciones, ¿no? La especie que pierden o ganan electrones, ¿no? La que pierden es un reductor, se oxida y la que gana se reduce, es un oxidante, ¿no? Hay dos semireacciones y eso es bastante conocido, ¿no? Entonces, en este campo lo que nos interesa son los radicales libres, porque todos escuchamos la propiedad de los antioxidantes, etcétera, y de los radicales libres. Los radicales libres no son otra cosa que en su orbital atómico más externo, pues tiene un electrón desapareado. Estas especies son muy, muy inestables, por tanto, súper reactivas, ¿no? Y el tiempo de vida que pueda permanecer es bastante corto, ¿no? Por ejemplo, el radical hidroxilo, ¿no? Como bien saben ustedes, hay un electrón desapareado, ¿no? Esta es su geometría molecular, ¿no? También está el radical anión superóxido, ¿no? En la que pueden ver el radical libre, hay un par de electrones que llenan el oro italieno y hay un electrón libre que es que le da la propiedad del radical libre. Bien, los radicales libres cumplen una función muy, muy importante. Son intermediarios y en reacciones de redox esenciales, pues, para la vida, ¿no? Esto implica la destrucción de microorganismos, la síntesis de mediadores inflamatorios, la detoxificación, etcétera. En condiciones, en concentraciones bajas de los radicales son beneficiosas e incluso indispensables. Pero, ¿qué pasa cuando las cantidades son excesivas? Pues, son tóxicas, llegan a oxidar las biomoléculas y desencadenan trastornos en el metabolismo celular. Entonces, los organismos aeróbicos poseen un sistema antioxidante, pues, las enzimas, nutrientes que evitan la formación de estos radicales, ¿no? Capturan los que se forman, remueven y reparan o reparan las biomoléculas dañadas. Nuestro sistema, ¿no? En general, los organismos aeróbicos, pues, tienen sus propias defensas para evitar el ataque de estos radicales, ¿no? Entonces, la formación de radicales en bajas concentraciones es bueno, digamos, pero cuando se eleva, pues, es nocivo. Y hay un equilibrio con su destrucción y remoción de estos radicales. ¿Qué pasa cuando esta cadena o esta reacción de intercambio o de equilibrio se rompe? Pues, es lo que se llama el estrés oxidativo. Y esto produce un daño celular y desencadenan, pues, trastornos fisiológicos y procesos patológicos, ¿no? ¿Cuáles son los radicales más frecuentes? Los radicales de oxígeno, con su centro funcional en el oxígeno, que es, cuyo acrónimo es el ROS, son los H, los 2, el RO radical, los peroxilos, etcétera. La mayoría de estos ROS proceden de reacciones metabólicas y se incrementan por factores exógenos, pues, altas ingestas de hierro, de cobre, de radiación, de humo, etcétera. Entonces, la mayoría de las macromoléculas biológicas pueden ser oxidadas por estos ROS, y el estrés oxidativo, ¿no? Implica el ataque a lípidos, a proteínas, DNA, etcétera. Los oxidan, los convierten en otra cosa, y esto es el origen de enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, cáncer, etcétera. Entonces, en el caso de la peroxidación, ¿no? De los lípidos, el control no enzimático y el estrés oxidativo es lo que implica el daño celular. Bien, tenemos el ácido oleico, por ejemplo, el triglicérido, ¿no? Entonces, los ROS atacan estos ácidos, ¿no? Y le arrebatan habitualmente un átomo de hidrógeno al grupo metileno adyacente al doble enlace. Entonces, eso es lo que implica la formación del radical libre ácido graso, ¿no? Aquí tenemos el ácido oleico, ¿no? Entonces, puede haber un ataque cerca del doble enlace, ¿no? CH, entonces, los ROS pueden atacar a estos, pueden remover los hidrógenos. Entonces, el terminal con hidrógeno, por efecto de este radical oxidante, ¿no? Puede dar inicio a esta reacción, ¿no? Es un nuevo radical, la molécula es atacada con la pérdida de hidrógeno y la adición de oxígeno hace que esta reacción sea muy rápida, ¿no? Y es el radical peroxilo ácido del compuesto de la biomolécula, por ejemplo, ¿no? Entonces, este radical RO2 actúa como transportador de la reacción en cadena, ya que ataca los ácidos polinizasturados, RH, e inicia nuevas reacciones. Nuevamente con un ácido polinizasturado, ¿no? Forma el hidroxiperóxido de lípido, es una reacción lenta, esto es lo que se denomina la grasa rancia, la grasa oxidada, y esto nuevamente en presencia de ese radical original, ¿no? Hace que se rompa, ¿no? Y con adición del oxígeno, ¿no? Nuevamente llegue a formarse el radical de la molécula polinizasturada, ¿no? Entonces, esta reacción en cadena, ¿no? Es un ciclo de regeneración de la formación de hidroxiperóxido de lípido, ¿no? Entonces, esta reacción es la que queremos romper, queremos interrumpir, ¿no? Entonces, uno de los, de las soluciones, digamos, para interrumpir esa reacción perniciosa cíclica es el uso de polifenoles, ¿no? Tiene un radical, son alcoholes o compuestos fenólicos que contienen anillos de benzeno y están unidos por lo menos a un grupo hidroxido. El fenol es la guía básica, ¿no? De estos fenoles, ¿no? Los derivados de fenoles, y por ejemplo aquí tenemos el polifenol grande, es un ácido tánico, con un montón de OH, ¿no? Entonces, bien, los compuestos fenólicos de origen natural, pues son metabolitos secundarios, están muy distribuidos en plantas, frutos y sus derivados, el aceite de oliva, el vino tinto y también sus residuos, ¿no? Bien, entonces, más o menos resumiendo, ¿no? Por el efecto que causan estos radicales como el OH o los peroxilos, ¿no? El papel del polifenol, ¿qué es? Simplemente interrumpir esa reacción en cadena, ¿no? Entonces, una vez que interrumpe esa reacción en cadena, ¿cómo interrumpe esa reacción en cadena? Hace las veces, ¿no? Del sustituyente de este RO2 radical, ¿no? Para que reaccione con el neutro de nuestro polifenol, la parte bencénica, digamos, con el OH más reactivo, ¿no? Entonces, una vez que este radical polifenólico se forma, ¿no? Este radical tiene que tener unas condiciones. Debe ser un radical libre relativamente estable y debe reaccionar rápidamente con el RO2, pero lentamente con el sustrato RH, con la biomolécula, ¿no? Atacable, digamos, ¿no? ¿Cómo se cuantifica la estabilidad de esta especie? Porque el requisito es que el radical libre del polifenol debe ser más estable que el radical atacante, digamos, que el OH, que esos peroxidos, etcétera, etcétera. Entonces, la estabilidad termodinámica de estas especies son muy importantes de evaluar y un parámetro que nos permite evaluar la estabilidad termodinámica es la entalpía de formación en fase gaseosa. Lo saben muy bien, ¿cuál es la definición de este concepto? Y simplemente podemos resumir diciendo que la medida de estabilidad termodinámica intrínseca de una especie dada es lo que representa la entalpía de formación. ¿Cómo se determina? Experimentalmente con el uso de calorimetrías y también técnicas de espectrometría. Teóricamente, con cálculos químico-cuánticos, ahí es donde viene la química computacional, ¿no? Con dos grandes campos, el funcional de densidad y los cálculos a binitio. Entonces, esos son los grandes, las grandes metodologías para evaluar, por ejemplo, un parámetro tan importante como es la entalpía de formación. A nivel experimental, hay una compilación de datos experimentales del NIS, de un conjunto grande de sustancias tanto neutras, tanto estables como radicales, incluso aniónicas y catélicas. Hay un parámetro muy importante que es la entalpía de disociación del enlace OH. Recuerden que cuando hay un proceso oxidativo, hay una pérdida de un átomo de hidrógeno. Entonces, el polifenol, ¿no? El polifenol, ¿no? Lo que va a hacer es formar un radical relativamente estable con pérdida de un hidrógeno, ¿no? Entonces, esta es una reacción homolítica y, claro, ¿cuál de los OHs de un polifenol es el más reactivo? Eso es un poco difícil de cuantificar, de encontrar, a no ser que se use química computacional. Entonces, la cuantificación de esta reacción homolítica es muy importante. Tiene su importancia. ¿Por qué? Porque la entalpía de esta reacción, que es muy fácil de determinar, con la entalpía de formación del radical del polifenol, más la entalpía de formación del hidrógeno, menos la entalpía de formación del polifenol neutro, pues esto da lugar, ¿no? Esta entalpía de reacción es lo que se conoce como BDE, Bond Dissociation Entalpía. Un parámetro clave para poder cuantificar la estabilidad de un radical de un polifenol, ¿no? Que es, digamos, el interés que tiene en el campo de los compuestos antioxidantes. Entonces, el BDE en cristiano es la energía que se necesita para disociar un enlace homolítico del tipo del polifenol, arrancar un átomo de hidrógeno. Muy bien. Entonces, para poder determinar, como les decía, es importante calcular, por ejemplo, es más fácil determinar entalpía de formación del neutro, ¿no? Usando calorimetría diferencial de barrido, calorimetría de combustión, microcalorimetría de Calvet, en realidad usando calorimetría de sublimación. Entonces, con estas técnicas uno puede cuantificar la entalpía de formación del polifenol. Ahora, en el caso del radical, ¿no? En este caso del radical, ¿no? Es bastante complicado determinar esa entalpía. Entonces, ¿qué se hace uso? Entra aquí a tallar la química computacional. La química computacional es una herramienta clave en el campo de energética molecular, que nos permite conocer propiedades físico-químicas, estructurales, de una amplia gama de especies. Utiliza dos herramientas fundamentales, mecánica cuántica o mecánica clásica, ¿no? Entonces, dentro de los métodos mecanocuánticos potentes, están los mecanocuánticos del tipo abinitio y de la teoría de la densidad funcional. Entonces, una combinación adecuada de estas metodologías nos permite determinar, por ejemplo, la entalpía de formación de una especie dada. En este caso puede ser de un radical. O comprobar si la determinación experimental del compuesto estudiado, ¿no? Es consistente o coherente. Con el uso de ciertas reacciones, como las llamadas isodésmicas o atomización, con esto uno puede determinar esa energía de enlace, el PDE. Bien, ¿cómo se usan estos cálculos computacionales? Mediante el uso de clústeres y programas. Al principio, por ejemplo, se usa un programa muy versátil, como el Spartan 14, en un computador sencillo, un laptop personal. Luego, hay un programa por excelencia y varios otros, el Gaussian 9, el Gaussian 16, recientemente implementado en clústeres, en este caso de nuestro centro de SESIC, Trueno, o de nuestro Instituto Ladón, para determinar ya propiedades químico-físicos, ¿no? Como las entalpías de formación, las estructuras moleculares, ¿no? Y ya el uso más fino, digamos, de este tipo de cálculos. Bien, ¿cómo determinamos la energética de algunos antioxidantes importantes? Tenemos una publicación, hemos estudiado, por ejemplo, antioxidantes como los ácidos gálico y el ágico. Ahí ven la primera molécula, es un ácido gálico con varios OHs, y el ácido el ágico, igual, con varios OHs. Estos son antioxidantes muy, muy potentes, ¿no? Todos ellos provienen de un producto muy peruano, como es la tara. Bien, aquí hay un caso particular, que es el caso del quirosol e hidroxiquirosol, que le sirvió para que Julio Barrios pueda sacar su tesis de licenciatura en química. Yo fui su director con la profesora Ana Valderrama en el Laboratorio Limit. Entonces, aquí hicimos un estudio, ¿no? Tanto experimental como computacional de dos antioxidantes fenólicos que están presentes en el aceite de oliva, ¿no? Entonces, determinamos sus estructuras, estudiamos todas las propiedades, en este caso de las neutras, encontramos, tienen estos varios conformeros, encontramos los conformeros más estables, tanto del tirosol, que es el NOA, del hidroxiquirosol, que tiene aquí un puente de hidrógeno, un enlace muy fuerte en el anillo bencénico, y utilizamos para determinar estas geometrías optimizadas, los cálculos de la teoría del funcional de densidad, ¿no? Con una base, ¿no? De Trullard, M052X, y un método de Composay, ¿no? El tipo abinicio que combina también con FT, los llamados GN, para determinar sus entalpías de formación. Bien, las propiedades termoquímicas y termofísicas experimentales se obtuvieron, como les decía, usando calorimetría diferencial de barrido, calorimetría de combustión, microcalorimetría de KB. Con esto, nosotros determinamos, ¿no? El valor que nos interesa, que es entalpía de formación. En el tirosol, menos 302.4 kJ por mol. En el hidroxitirosol, menos 406.3 kJ mol. Aquí nos muestra que el hidroxitirosol es mucho más estable que el tirosol, ¿no? Como especie neutra. Y eso se debe a la presencia de este enlace, de este puente de hidrógeno, ¿no? Entre OH y OH del anillo benzénico, ¿no? Y también hay un enlace, ¿no? De interacción entre la parte benzénica, la parte aromática, y el OH del grupo etilo. Bien, entonces, y esto, fíjense, a partir de ese neutro, también estudiamos la estructura de los radicales, donde preferentemente este pierde en el grupo benzénico, ¿no? La pérdida de este hidrógeno es el más favorable. Computacionalmente encontramos que estos son los radicales más estables. Y para ellos, igual con la meteorología antes descrita, ¿no? Donde estos son los centros activos, ¿no? Los grupos del anillo benzénico, ¿no? Encontramos sus entalpías de formación. El método de atomización puramente teórico y combinando con algunos resultados experimentales. Determinamos la entalpía de formación del radical del tirosol menos 152 y del radical del hidroxitirosol menos 370. Mucho más estable aunque este tirosol. Muy bien, ¿por qué? Porque, como pueden ver aquí, en el radical del hidroxitirosol hay un enlace estabilizante con el enlace puente de hidrógeno. Bien, entonces, el radical del hidroxitirosol es más estable que el radical del tirosol. Eso le va a conferir, por ejemplo, les adelanto, propiedades antioxidativas mucho más benignas, mucho mejores, en el caso del hidroxitirosol que el tirosol, ¿no? Entonces, con estos valores nosotros calculamos la energía de enlace, ese átomo de hidrógeno al anillo benzénico. Encontramos que en el caso del tirosol es 368 quirojuliosmol y del hidroxitirosol 333, o sea, más pequeño. Esto en cristiano significa que remover un átomo de hidrógeno del hidroxitirosol es más fácil que remover del tirosol. Si aplicamos el criterio de estas PDE, de estas energías de isocesión, ¿no? O remoción de hidrógeno, ¿no? Podemos asociar a un indicador primario de la actividad antioxidante y decir que el hidroxitirosol es un antioxidante más efectivo que el tirosol. Si hacemos un ranking de estos compuestos fenólicos, vemos que el tocoferol es un antioxidante más poderoso de todo este grupo. En nuestro caso, nuestro compuesto, sobre todo el hidroxitirosol, es bastante parecido al resveratrol, al creosol, al espintanol o a la europeína, ¿no? Son potentes antioxidantes. Entonces, así hemos podido cuantificar y darle un parámetro de calidad de antioxidante al grupo de compuestos polifenólicos. Muy bien. Muchas gracias por la presentación y, sobre todo, desearles como ex alumno de la UNED también celebrar nuestro 60 aniversario y este trabajo, decirles que sirvió de base a Julio Barrios, que ahora está en Chile, está haciendo su doctorado y este trabajo se desarrolló, ¿no? tanto en Madrid como en Lima, en el laboratorio de la profesora Ana Valderrama. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted también, doctora Valderrama. Muchas gracias por estar presente, por acompañarnos en esta celebración. Ya siempre, sabemos que siempre usted está colaborando con la facultad, con nuestra escuela. Por eso le estamos muy agradecidos y sabemos que siempre podemos contar con usted. Muchas gracias nuevamente. Muy amable. Bien, vamos a continuar con la programación. Vamos a presentar ahora al doctor Jaime Vega, ex alumno de nuestra facultad, que ha sido mi alumno también, con su presentación, nanomateriales para la aplicación en biomedicina. El doctor Jaime Vega es actualmente docente de nuestra facultad, de nuestra escuela e investigador. Como les decía, es maestría en química, es ex alumno. Su maestría y doctorado la realizó en química en la Universidad Estatal Paulista en la UNESPI, en Brasil. Su línea de investigación es la elaboración de biomateriales, principalmente nanostructuras y materiales poliméricos. Vamos a darle la bienvenida a Jaime. Buenas tardes. ¿Estás listo, Jaime? Sí, está todo bien. ¿Ven mi pantalla y me escuchan bien? Sí, todo perfecto. Te dejo, te dejo. Perfecto. Entonces, sí, comienzo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Jaime Ricardo Vega Chacón. Voy a tener una exposición de nanomateriales para aplicaciones en biomedicina. Bueno, repasando un poquito sobre queso, en la imagen se ve una línea más o menos de dimensiones, desde el cabello humano con un milímetro hasta básicamente lo que son los virus con 100 nanómetros, nanotubos de carbono con 10 nanómetros, pasando por bacterias de algunas células que están en el orden de los micrómetros. Y los nanomateriales serían aquellos materiales que tienen por lo menos una dimensión que varía entre 1 y 100 nanómetros. O bueno, esa es una definición amplia que se tiene, pero lo que sucede al menos en los nanomateriales inorgánicos es que presentan algunas propiedades diferentes al material con mayores dimensiones, que es el material típico que se conoce, con el cual estamos más acostumbrados, que usualmente se llama bulk. Para que quede un poquito más claro esto, sucede que, por ejemplo, en el caso de, digamos, el oro, pues, el oro en estado macroscópico, pues, tiene una coloración dorada, pero cuando el oro se lleva a un estado nanoparticulado que puede variar de, que en este caso puede variar de 1.5 a 131 nanómetros de tamaño de partícula, pues, y se suspende en una suspensión a cosa, pues, la coloración de la suspensión varía y es muy diferente a la coloración que tiene el oro en estado bulk. Entonces, la propiedad óptica de este material ha cambiado y de tamaño de las nanopartículas. Ahora, en este caso es un cambio en las propiedades ópticas, pero puede haber un cambio tanto en lo que puede ser punto de fusión, conductividad eléctrica, magnetización, propiedades ópticas, área específica, reactividad, entre otro tipo de propiedades. Ahora, debido a estas propiedades interesantes que tienen los materiales, pues, tienen algunas aplicaciones como, por ejemplo, bloqueadores de luz solar, cosméticos, también para, debido a sus propiedades interesantes, están siendo utilizadas en diversas partes de la industria. Una parte muy interesante de, para aplicación, una parte muy interesante de aplicación es la nanomedicina, que, que es el área que, que me da la nanotecnología con la medicina. Es un enfoque multidisciplinario y reúne los campos de la química, la ciencia farmacéutica, la biología y las medicinas básicas. O sea, es la intersección entre, o lo que sería la aplicación de la nanotecnología a el área biomédica. Ahora, ¿por qué es importante utilizar nanomateriales en biomedicina? Pues, como había comentado previamente, porque tienen unas propiedades interesantes, tienen unas propiedades únicas que no se encuentran en otros materiales, entonces, propiedades físicas y químicas se pueden utilizar para aplicaciones en biomedicina. No todas, pero algunas son interesantes para eso. Debido a sus dimensiones, es decir, al pequeño tamaño que tienen ellos, o sea, sus dimensiones nanométricas, pueden interactuar con estructuras biológicas y pueden ser internalizadas dentro de las células, como vemos aquí en esta imagen. Ahora, también debido a que tienen una alta relación área superficial con respecto a volumen, permite una mayor carga superficial con agentes terapéuticos y otras moléculas funcionales. Es decir, se puede cargar, es más eficiente cargando fármacos, algunas proteínas, pedazos de genes y todo lo que puedan ser agentes terapéuticos para tratamientos o para diagnósticos. ¿Cuáles son las principales áreas de las aplicaciones de nanomateriales en biomedicina? Pues se tiene la detección de enfermedades, que en general se hace a través de formación de imágenes en las cuales los nanomateriales ayudan a detectar a través de imágenes partes del tejido, donde podría ser un tejido enfermo. Entonces, esa es una de las áreas en las cuales se utilizan los nanomateriales, pero también se puede utilizar para el tratamiento de enfermedades. En especial, lo que es el transporte, la carga y el transporte de fármacos. En este caso, dentro de los nanomateriales, pues se coloca un fármaco y se transporta todo el fármaco hacia el lugar donde se pretende tratar o donde se necesita ese fármaco. O también, lo que también se suele hacer es utilizar esas propiedades únicas que tienen los nanomateriales para actuar en un tratamiento específico. Voy a andar un poquito más en esto un poco más adelante. Ahora, normalmente, ¿qué nanomateriales o nanopartículas son las utilizadas? Pues se tiene lo que son las nanopartículas de óxido de hierro, las nanopartículas de oro, los puntos cuánticos conocidos también como quantum dots, las nanopartículas poliméricas y no he mencionado aquí, pero también están las nanopartículas de dióxido de silicio. Muchas de ellas ya han sido fábricas, se encuentran siendo fabricadas por algunas empresas, como por ejemplo acá vemos Bayer, MacForce, Nanosphere, y tienen ya nombres comerciales y son utilizadas, por ejemplo, para formar imágenes de resonancia magnética, para terapia de cáncer, diagnóstico y algunas de ellas también ya se encuentran aprobadas por organismos competentes, como por ejemplo en Estados Unidos, quien ve esto de la aprobación de las medicinas, pues el FDA también algunas son aprobadas por la Unión Europea y aquí pueden ver, por ejemplo, imágenes de estos nanomateriales ya disponibles de forma comercial. Ahora, entrando un poquito más a lo que son las aplicaciones, aquí podemos ver más o menos cómo es un tejido saludable, pero en el caso de un tejido que esté inflamado o más específicamente en un tejido cancerígeno, las células cancerígenas pues crecen de manera totalmente desordenada y rápida, lo cual produce unos tejidos que tengan pequeñas cavidades. Ahora, cuando las nanopartículas son inyectadas dentro del cuerpo humano y viajan a los vasos sanguíneos, pues tienen un tamaño adecuado para pasar a través de esas cavidades. Entonces se ha visto que las nanopartículas tienden a concentrarse en tejido cancerígeno porque pueden pasar a través de estas cavidades. Esto se conoce como el efecto de permeabilidad mejorada y retención. Entonces los nanomateriales tienen una tendencia a agregarse donde hay tejido cancerígeno. Entonces esto se utiliza bastante para cargar nanomateriales con fármacos anticancerígenos y que se libere el fármaco. Entonces es una forma de aprovechar las dimensiones del nanomaterial para hacer un tratamiento. Por ejemplo, hay una partícula que ya es comercialmente disponible que es el Abraxano. Es una nanopartícula formada por albúmina. O sea, si se dan cuenta en la imagen, en el exterior es albúmina y dentro está encapsulando un fármaco anticancerígeno llamado Paclitaxel. Esta nanopartícula ya ha sido probada. Se usa clínicamente para el tratamiento de cáncer de seno, cáncer de pulmón y cáncer de páncreas. Por otra parte, también se tiene lo que es la terapia fotodinámica, que consiste, o sea, es una terapia que se utiliza ya ampliamente, pero hay una versión en nanomateriales. En este caso se utiliza una nanopartícula de conversión ascendente, la cual al ser irradiada por radiación infrarroja, puede convertir esa radiación infrarroja en luz visible. Y esta nanopartícula de conversión ascendente se coloca en contacto con una molécula única, que es el fotosensibilizador. Y este fotosensibilizador es excitado por la luz visible, que es convertida por la nanopartícula, lo cual hace que el fotocancerígeno, entonces, sea excitado con la luz infrarroja, pues va a haber una producción de las especies reactivas de oxígeno, y esto va a hacer que las células cancerígenas. Aquí podemos ver también, por ejemplo, cómo hay estudios, y por ejemplo, la línea verde indica que cuando se hace el tratamiento de terapia fotodinámica, pues hay una disminución del volumen del tumor en comparación antes y después, cómo hay una disminución observable del volumen del tumor. Otra terapia interesante para nanomateriales es la terapia de hiperteremia magnética. Esta consiste, bueno, es los nanomateriales magnéticos, como pueden ser el óxido de hierro, cuando se colocan en un campo las células cancerígenas, no toleran muy bien los aumentos de calor. Entonces, esta terapia consiste en inyectar nanopartículas, activar un campo magnético, y que las nanopartículas eleven la temperatura, como se van a concentrar dentro del tejido cancerígeno, elevan la temperatura hasta aproximadamente 46 grados centígrados, y las células cancerígenas no toleran eso y ocurre un proceso de apoptosis. Entonces, pero esta temperatura es lo suficientemente alta como para matar las células cancerígenas, pero no para matar a las células saludables. Entonces, las saludables como que lo toleran un poquito mejor. Entonces, esto es una forma en la cual se promueve la apoptosis de las células cancerosas. En esta imagen también se tiene un ratoncito que tenía dos tumores, se inyectó las nanopartículas, y después de un tiempo del tratamiento con los nanomateriales, hubo una reducción grande en el volumen de los tumores. Otra terapia que también se puede hacer con los nanomateriales es la terapia fototérmica, que es muy similar a lo que sería la hipertremia magnética, en el sentido de que se produce calor, pero en este caso no se utiliza los campos magnéticos, sino que se utiliza una radiación infrarroja. Entonces, también se incorporan los nanomateriales dentro de un ser vivo, después se irradia con luz infrarroja, y estos nanomateriales son excitados, absorben la luz infrarroja y disipan calor. Normalmente los nanomateriales que se utilizan para esto son las nanovarillas de oro, por ejemplo, nanoshells también, que serían como nanocascaritas de oro, y también algunos materiales carbonosos, como puede ser el grafeno o los nanotubos de carbono. Aquí, por ejemplo, se tiene un grafeno, y por ejemplo, aquí se aplicó, se ve como al aplicar luz infrarroja al 808 nanómetros, pues hay un aumento en la temperatura. Bueno, en este caso solo una suspensión. Pero también se hizo la evaluación con un animal, y se ve que con respecto a lo que es el control, hay una disminución también en el volumen del tumor. En el caso ya de lo que es detección de enfermedades, pues se utiliza mucho lo que serían los quantum dots, serían nanopartículas de semiconductores que son fluorescentes, y estas son utilizadas, por ejemplo, para marcar dentro de un ser vivo dónde se encuentra el tejido afectado. En este caso, por ejemplo, se compara un ratón normal con un ratón enfermo que tiene el tejido canceroso, y por ejemplo, a través de tratamientos de imágenes y aprovechando la fluorescencia del propio nanomaterial, pues en la última imagen se ve claramente, aquí de color rojito, indicando que ahí hay una presencia de tumores. Además de utilizar los quantum dots, también las nanopartículas magnéticas, que inicialmente ya les había comentado que sirven para hiperforemia magnética, que es un tratamiento de cáncer, también pueden ser utilizados para detectar enfermedades. En este caso, lo que sucede es que se hace una imagen de resonancia magnética del área que se pretende evaluar. Y después, el ser vivo o la persona, las nanopartículas magnéticas, y como estas van a tender a concentrarse dentro del tejido canceroso o humado, pues se va a ver un cambio. Si ven las imágenes, hay una comparación y hay un oscurecimiento. Este oscurecimiento indica la presencia de nanopartículas magnéticas, porque como son materiales magnéticos, pues generan un campo magnético alrededor que influye en la formación de las imágenes de resonancia magnética. Entonces, se hace una imagen antes y después de inyectar las nanopartículas y el oscurecimiento indicaría la presencia de alguna enfermedad. Ahora, si bien he mencionado previamente distintos tratamientos, también existe un enfoque en el cual se preparan nanomateriales para hacer una combinación de terapias. En este caso, por ejemplo, administración de medicamentos, que sería el drug delivery, la quimioterapia de siempre con la hipertermia magnética. En este trabajo, por ejemplo, sintetizaron nanofibras de un polímero, el cual fue cargado con un fármaco anticanxigeno conocido como doxorubicina, y se colocaron al interior nanopartículas magnéticas. Entonces, lo que se hizo fue, por ejemplo, cuando solo se tenían las nanofibras con las nanopartículas magnéticas, es decir, solo hacían el tratamiento por hipertermia magnética con respecto al control, hubo una disminución en la proliferación de células cancerígenas. Pero cuando se combina tanto lo que es la hipertermia magnética con la liberación del fármaco, porque este fármaco, bueno, el polímero es termorresponsivo. Entonces, cuando las nanopartículas se colocan en un campo magnético alterno, pues elevan la temperatura. Y esa elevación de la temperatura, además de servir para generar la apoptosis celular, también hace que el polímero, como es termorresponsivo, libere específicamente el fármaco. Entonces, en este material habría lo que es la generación de calor para matar células y la liberación del fármaco también para promover la disminución en la proliferación celular. Entonces, si se dan cuenta, es mucho más efectivo hacer la combinación de los dos tratamientos que solo la hipertermia magnética o solo la terapia con químicos, con doxorubicina. Entonces, es muchísimo más efectivo utilizar los dos tratamientos. Y esto es posible si se trabaja con nanomateriales que compiten estos dos tratamientos. Lo que les quería hablar sobre los nanomateriales para aplicaciones en biomedicina, aprovecho el espacio para comentarles que yo estoy en la universidad gracias a un proyecto del Fondesit y nosotros vamos a realizar un workshop sobre polímeros molecularmente impresos y los invito a que se inscriban a este workshop. Es totalmente libre. Va a haber certificados y, bueno, para quienes estén interesados en trabajar en nanomedicina también o en nanomateriales con aplicaciones en biomedicina, pueden contactarme a mi correo. Y, bueno, antes que acabar, quisiera agradecer al laboratorio Labinfis, que es el laboratorio del profesor Picasso donde yo trabajo, a la organización de los eventos de los 60 años de la facultad y al Fondesit, al Concitec, que me permiten estar en la universidad. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias a ti, Jaime. Muchas gracias a ti, Jaime. Gracias por tu exposición, como siempre. Buenas exposiciones con toda la aplicación de todos los materiales que estás trabajando. Gracias por también estar unidos con nosotros en esta celebración. Bien. Vamos a dar un pequeño receso. Según la programación, ahí ha habido un poquito de tiempo se ha descuadrado, pero para...